CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio El Corregimiento de Turbay Se inició el procedimiento, se llevó con el personal del CTI para adelantar las acciones pertinentes Se ubicó, se detectó y se destruyó la carga explosiva sin ningún tropiezo en esa actividad Estos son explosivos históricos, datan de aproximadamente 10 años, de 10 a 15 años Cuando estos grupos de terroristas delinquían por este sector Gracias a Dios, el ejército que ha estado haciendo presencia masiva en esos sectores Fueron desalojados de sus áreas campamentarias Sin embargo, como no quedó personal vigente en la actualidad Que diera nota de donde se encontraron estos artefactos La peligrosidad de ellos es la presencia de la misma población Niños, campesinos que merodean por estos sectores, fincas, senderos Y pueden caer en, o pueden verse afectados con un artefacto explosivo de eso Ya que esto, la vigencia es completa Aún están activos por su carga y la contextura en la que fue instalado Se encontraba a 100 metros de una vivienda Que queda en la parte alta de la vía que va hacia, de Cachiría, hacia el corregimiento de Turbay Dentro de nuestras estadísticas, pueden durar, es la duración de la batería Quien limita el tiempo de activación Pero podemos estar hablando de un tiempo de 10 años Dependiendo de las condiciones atmosféricas Sin embargo, el explosivo no tiene vigencia El explosivo puede seguir activo en ese sector CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio